¡Suscríbete al canal! 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 Nos meten a hacer ladruras también en pichón, que mal. Lo que pasa es que con pichón tenemos una ventaja del tipo. Con un tornado se le sacamos bastante. Acabamos de perder a pichón. Vale. No me voy a arriesgar porque ya tuvimos mala suerte en el otro vídeo. Vamos a meter a hacer plan que nos puede meter treinadoras con él. Vamos a placaje. Vale. Va todo el rato para meter treinadoras. Desarrollo. Sube el ataque y el ataque especial. Vamos allá. Otro placaje. Ser plan. Vamos. Ser plan. Vale, perfecto. Nos ha dejado bastante tocado. Vamos a recuperar vida. Vale. Otro Pokémon. Salve. Un throw. Ostras. Adamantium. Este nos puede dar bastante experiencia. Lo intentaremos matar. Sí, intentemos matarlo. Vamos. 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 K15. Vamos. 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 Ha sido muy complicado este combate. Ha sido muy complicado este combate. Lo vamos a recuperar otra vez. Vale. Voy a pasar este trocito. Una Super Bowl. Bien. ¿Por qué no podemos capturar? Es una putada. A ver. El otro preescolar. Vale. Eh, mira, mira. Déjame enseñarte el Pokémon que llevo. Vale. Vamos a ver qué Pokémon tienes. ¿Ves? Prepárate para un desafío a manos de preescolar Suso. Venga. Un Rasenrola. Yo también tengo uno. Que es Adamantium. Vamos, Adamantium. Top de Roca. Tenemos que intentar bajar la defensa. Hasta que Arenas baje la precisión. Vale. Un golpe Roca. A ver si te bajamos la defensa también. Un golpe crítico. Y vamos a bajar la defensa. ¡Sí, señor! Nos ha subido ahora la defensa con Fortaleza. Pero... Está a un toque. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Hasta luego, Lucas! ¡Muy bien! Perfecto. Doscientos. Doscientos cincuenta y un puntos de experiencia. Asumimos a nivel catorce. Y... Vamos a aprender... Pedrada. Hola. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pedrada. Vamos a romper bandafocus con esto, eh. Vamos a romper bandafocus con esto. Pedrada. Perfecto. Oh, qué bien. Nos ha ido... Que aprendí a Pedrada. Tenemos un movimiento de tipo. Esto es muy interesante. Vale. Ahora, en este caso, vamos a mover a Ardilia. Lo vamos a mover a la primera posición. Para así intentar levear un poco. Porque... No tenemos más pokémonos ya. Tenemos que levearlo sí o sí. Vale. Aquí nada. Vale. Entrenador. Bien. Estoy más que listo. Vamos a empezar ya. Pues vamos allá. Joven Kepa. Vamos a sacar... Saca a... Timpole. Y... Por mi parte vamos a sacar a Ardilia. Ardilia. Eres el amo. Venga. Vamos a mordisco. Supersónico. Nos confunde. Ay... Dios. Espero que ataquemos. Que nos golpeemos nosotros mismos. Que nos golpeamos nosotros mismos. Que nos golpeamos nosotros mismos. Como no. Bueno. Vamos a cambiar de pokémon. Vamos a poner a Serplan. A Serplan. A ver si subimos de nivel. A ver si nos dan un ataque de... Un ataque especial. Ser tipo especial. Porque... Tenemos todos físicos. Y nuestro Serplan no es físico. Es especial. Hay burbuja. Perfecto. Nuestro especial no nos saca. No nos saca nada. Pero nos baja velocidad. Que mala suerte tenemos eh. Los ataques de efecto nos afectan todos a nosotros. Y nosotros a ellos nada. Vale. Vale. Vamos a ver. Placaje. Hay látigo cepa. Aún no. Otro látigo cepa. Hay burbuja. No nos va a sacar... No nos va a quitar nada. Vale. Látigo cepa. Vamos allá. Muy bien Serplan. Perfecto. A ver. Que no tenemos movimiento. Aún no tenemos movimiento chicos. Vamos. Me parece que no tiene ningún movimiento de tipo... De tipo físico. El timpon. Hay burbuja. Otra vez nos baja la velocidad. Pero que mala suerte. Que mala suerte. Bueno. Tanto la tengo cepa. Nos baja. No nos ha bajado la velocidad. Pero con la tontería. Vamos gope crítico. Serplan. Bien. Otro timpon. No voy a... No voy a cambiar. Voy a dejar a... Serplan. Supersónico. Perfecto. Pero no nos ha afectado. Si... Nos hubiera afectado el Supersónico. Que malo. Vamos a cambiar de Pokémon. Decía que era muy peligroso porque nos había bajado. Me parecía que nos había bajado la defensa. Pero no. Debía ser el ataque. Nos ha bajado también. Pero si nos hubiera bajado la defensa. Ostras. Epa. Tenemos que cambiar, eh. Vamos a poner el pichón. Porque si nos baja la defensa. Pues de ocuparnos nosotros mismos también nos afecta más. O sea que... Tenemos que tener cuidado con eso. Nos ha hecho gruñido. Baja. Baja. Baja el ataque. Vale. Vamos a estar tornado. Otra vez Supersónico. Que pesados. Madre mía con el Supersónico. Y solamente que me golpeo yo mismo. Ah. Nos hace otro gruñido. No baja otra vez el ataque. Pero me golpeo yo mismo. Pero no pasa nada. Como... Me ha bajado el ataque, eh. No me afecta tanto. No menos puede bajar el ataque. Aquí. Son combates pesados, eh. Estos. Oh. También me golpeo yo mismo. Voy a avanzar un poco, eh. Esto se va a alargar. Vale, vale. Mira. Al final como nos ha ido, eh. Nos ha ido al canto de un duro, eh. Nivel 13. Ataque arena. Aprender ataque arena. Vale. Joven Kepa. Nos ha dejado muy tocados la pichón. Es el plan que... Es el plan... Va camino a ser basura. Pero basura total. Otro team pole. Vamos a sacar a Delia. Pero no vamos a luchar contra este team pole. Si podemos escapar, escaparemos. Fuga. Tenemos fuga, es verdad. Vale, perfecto. Vamos a ocupar vida aquí. Bueno, a ver que pokémon... Un team pole. O. Vale. Vale. Bueno, a ver que pokémon... Un team pole. Que si siempre huyes Esto nos viene bien en este trocito Para ir a recuperar vida y tal Al final será más útil de lo que me esperaba Vamos a coger esto Un antídoto Esto nos puede venir muy bien Objeto de recuperación de estado O sea que bien A ver aquí Una super poción Interesantísimo esto A ver como estamos de pociones y tal Vamos a mirarlo Super poción Tenemos dos Y pociones tenemos dos más Vale, tenemos cuatro Lo que sí que vamos a hacer Es poner la semilla milagro Dar semilla milagro A ser plana, así cooperemos con más fuerza Y no sé si tenemos un pañuelo Miedra eterna Velocidad Vale Muy bien Uy Pokémon Combate doble Combate doble Combate doble Vamos a intentar usar a Dimple Ahí A Adamantium Para Derrotar a Dimple Hay burbuja Vale, no se lo ha hecho Ardilia Mierda Mierda Que nos mata Ardilia Pues no Ha ido justo Pero bueno Tenemos pedrada Que en teoría Pichón no vamos a Pero a masacrar No se ha hecho solamente dos golpes Cago en La leche Que mala suerte hemos tenido Vamos a Poner a ser plan Y vamos a usar pedrada Otra vez Con Pido Me estoy arriesgando mucho Me estoy arriesgando mucho Vale Con Robustez Hemos aguantado Ostras Auxilio Vale Perfecto Suerte que tenemos Robustez Si no Ya tendríamos a Adamantium Esto estaba clarísimo Vale La te gocea para Timple Vamos a cambiar Adamantium Porque nos vendrá Un Rey burbuja Segurísimo Aquí todos Cogerán experiencia Mirad Mirad Iba directo Iba directo Vale Timple Vamos a hacer ataque rápido A Timple Con Pichón Que se nos va A machacar Nos mata Pichón Nos ha matado Pichón Lo voy a venir Se llama Son tres Pokémon Chicos Este Ritualus Lo vamos a terminar Prontito Me parece Bueno Nada pues Voy a Hasta el PC A cambiar A cambiar A sacar A sacar A pichón Del equipo Y Y ahora vuelvo Chicos Bueno Bueno chicos Vamos a estar aquí A En el Busca Azulejo Y vamos a ver Cómo Aguantamos Porque Se va a terminar Pronto Esto Se puede entrar Incluso En la otra ruta A buscar Pokémon Porque Estamos En Lo mínimo De lo mínimo Ostras Que mal Vale Vale A ver Vamos por aquí Vale Aquí tenemos Otro entrenador Vamos a entrar Para el combate Acabo de capturar Ahora mismo A estos Pokémon Pues que suerte Yo solamente Me quedan Tres Ahí tenemos Que sacar Tenemos que sacar A A pichón Pichón A ver Era Pokémon Este era Pokémon Cinco A ver Si era este No Pokémon seis Sí Dame el Pokémon seis Así Nos quedan Tres Pokémon O sea que Vamos A tope A tope Con la gorde Vamos Ya nos mete Chirrido Que nos baja La defensa Pero bastante Baja mucho Vale Ostras Hemos sacado A pichón Ostras He ido Solamente Al final No 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 he recuperado He recuperado Solamente Y no No he sacado A A pichón Del equipo Mal hecho Bueno No lo usaremos Envenenado Tío Qué mala suerte Estamos teniendo Vale La pedrada Nos ha ido Pues hemos reventado A Benipede Habrá otro El Lipub Vamos a cambiar De Pokémon No podemos usar A pichón Vamos a usar El Serplan Y vamos a masacrarlo Con Serplan Vamos a Serplan Cuento contigo Serplan Vamos a usar Repetición Si lo vas matando Poco a poco También Nos hace un poco De bonus De daño Cada turno Mordisco Vale Vale Perfecto Esto Aunque nosotros Peguemos poco Va quitando Poco a poco A él También Los P Los Puntos de vida O sea Los PS Puntos de salud ¿Veis? Aunque sea poco Lo quita Esto nos viene bien Placaje Titu Titu No te podemos perder El Serplan Sobre todo A ti No Aunque piques poco Ciclono Hojas Esto 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 Quería yo Esto Quería yo Este es especial De 65 De potencia Y vamos a quitar El látigo C Para que no sirve Para nada Y vamos a poner Ciclono Hojas Perfecto Bueno Ahora mataremos Un poco mejor Y ahora Aún no evoluciona Pensaba que evolucionaba Ahora Debe evolucionar A 17 Vamos Vamos a poner Antídoto Que tenemos Dos Así que podemos Ponerle tranquilamente A Damantium Vale Vale A ver Vamos por aquí Para que no Nos encontremos Pokémon Con Pokémon Innecesarios Aquí si tenemos Que pasar Aquí El ratio Es muy alto De salir De Pokémon Porque estoy viendo Y por eso Quería Rodear lo que pudiera Tenemos que llegar A la enfermera Pero bueno Tenemos fuga En este caso Será fácil Huir de aquí Que toca demorar Ha sido Los dos últimos vídeos Perder tantos Pokémon No me lo esperaba No me lo esperaba Perder tantos Pokémon Aquí perder oportunidad De capturar Pokémon Esto también fue muy malo Esto que nos pasó aquí Para nuestros intereses Muy mal A ver Para hacer Lo interesante No Vale Vale Aquí hay Entrenadores Vale Siempre practico Con rocas De prueba Con mi Pokémon El truco Está en ir Progresando Despacito Pero con buena letra Pues nada Yo te voy a Masacrar También Con buena letra Luchadora Lee Nos saca Timbur Nosotros nos sacamos Ardilia Pero nosotros Tenemos que cambiar De Pokémon Sí o sí Imaginaos Si estamos jodidos Bueno Aquí no podemos Usar el pichón Lo tenemos que tener claro Aquí solamente Tenemos un Pokémon Válido Contra él Que es el plan Nosotros nos lo podemos Masacrar a los dos Es el plan Zarrocas Perfecto Vamos a usar El ciclo de hojas Lo que pasa es Que no tenemos El ciclo de hojas Que veréis Que matamos Bastante más Vale Me parece que Tiene la precisión Un poco De esto Pero bueno Habéis visto Que mata bastante Estamos en el mismo nivel Mata bastante bien Con ciclo de hojas Perfecto Uno menos Cuarenta y siete Treinta y seis Ardilia Ardilia aún no ha subido Pero bueno Vamos a tirar un poco Hacia delante Así Sale Pokémon Esta zona Salen muchísimos Pokémon Bien Un throw Vamos a usar Huida Bueno Vamos a huir Como ratas Que somos Que somos cagaos Pero bueno A veces Es mejor Hacer una escapada A tiempo Yo estoy Más que curtido Y mi Pokémon Recurtidísimo A ver Que Pokémon Nos saca Como nos saque Un Soak No lo leamos Claro Timbord Vale Es como el otro Ardilia Vale Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ponerse el plan De esta manera Ardilia Casi Nos habrá subido Bueno Nos subirá Ahora a catorce Nosotros Tenemos Bueno A medio Medio nivel Más o menos Aprox Aproximadamente Vale Vamos a usar Ciclo de hojas Gope crítico Si señor De gope 147 Vale Adilia Nivel catorce Vale Vale Perfecto A ver Que es esto Mayabol Esto nos viene bien Para Pokémon Tipo bicho Y tipo agua Me parece que es Vale Aquí no hay nada más Otra interrupción Otro Timple A ver Vamos a huir Jugar Vale Escapa sin problemas A ver Por aquí no A ver si podemos ir Si pero no podemos hacer nada El equipo plasma Ahí Vale Vamos aquí Tendremos subir un poco De niveles Porque Con Los Pokémon Tocamos los tenemos Más vamos Vamos a repetición Vale Tendremos que subir como mínimo Para tener a ser plan A nivel que nos interesa Como mínimo Que Andres evolucione Con eso pongo Cámara rápida Vale Vamos a cambiar Perfecto Vale Nos ha bajado la velocidad Perfecto Vamos a recuperar La suerte de nuestros Pokémon Perfecto Vale Vale Perfecto Vamos a cambiar De Pokémon Ardiria Vuelve Ves el plan Supersónico Vale Ciclo en hojas Habitado el ataque Vale Perfecto Nivel 17 Es el plan Ya Ahora si Bueno Como mínimo Tendremos una baza Bueno Tienes buena Tienes buena Tu ser plan Ha evolucionado A ser vain Se llama ser plan Igual Vale Vamos a ver Como han subido Las estadísticas Sobre todo En vida Ya tenemos 50 Ataque 26 Defensa 33 Ataque especial 30 Defensa especial 35 Velocidad 37 Bueno No está mal Podría ser peor Bueno Vamos aquí Recuperar vida Con la enfermera Vale Perfecto Vale Pues vamos allá Aquí puede ser Nuestro fin Vamos a poner Ahora si Pichón En el PC Esto fue un fail Esto es un fail Uno de los fails A ver A Pokémon Vamos a mover Pokémon Pokémon muertos Mirad lo que llevamos Ya Tenemos que añadir A Pichón Tenemos A Luffy A Pitusina A Purlo Bueno A Purloin Que lo habíamos cambiado El nombre O si que habíamos cambiado El nombre Como se llamaba A Manchitas Me he recordado El pobrecillo Luffy Eso lo tenemos ahí Y Pichón O sea que estos No los podemos usar Vamos Perfecto Pues nada Vamos A mirar A ver Si evolucionamos Un poco La historia Si avanzamos Un poquito Ahí tenemos A N Yo quiero presenciar Algo que nadie Jamás ha visto La verdad Revelada Sobre los Pokémon Encerrados En las Pokéballs Los ideales De aquellos Que se hacen llamar Entrenadores Y un futuro Donde los Pokémon Puedan vivir En plenitud Solo que compartes Mi visión No Que decepción Pero quiero comprobar Si podrás Podrías ayudarnos A mis amigos Y a mí A hacer realidad De su sueño Bueno vamos a luchar Contra N Deseadme suerte Que no le damos Los Pokémon buenos Vale Saca un Pido Vale Vamos a usar Mordisco Vale Otro Mordisco Nos ha hecho Ataque rápido Vale Perfecto Ardilia Ardilia Muy bien Que petazo Le has metido Ha evitado El ataque Me he esquivado A ver con corte Bien Muy bien Ardilia Muy bien Así se combate Vale Nos saca un Timbor Nosotros aguantamos Aquí con Ardilia Porque vamos a hacer Vamos a hacer El cambio Vamos a sacar El plan Vale Patada baja Vamos a usar Cinco nojas Vale Perfecto Perfecto Vamos a usar Placaje Y lo matamos Aquí a Timbor Vale Ardilia nivel 15 Vale Ya nos va a sacar Un Timbor No vamos a cambiar De Pokémon En este caso Vamos a mantener Los mismos Vamos a usar Ciclo nojas Este nos ha evitado El ataque Vale A ver De plan Confuso Hay burbuja De tanto Que se nos puede Complicar el combate Eh Pasa que no quiero Usar pociones Y nos dan falta Para el Un líder Gimnasio Vale Aquí con hojas Perfecto Muy bien Ser plan En Hemos podido con En No me lo esperaba Con los amigos Que tengo ahora No puedo salvar A todos los Pokémon No puedo Descifrar la fórmula Para cambiar el mundo Necesito más poder Uno capaz de disuadir A cualquiera Ya sé dónde Pueden tener La fuerza Que necesito De Rishiram El Pokémon legendario Que ayudó al gran héroe A construir La región de Tesalia Me convertiré En un héroe Y también En tu amigo En mi amigo Bueno Si él lo quiere así Bueno Vamos a guardar Vamos a guardar La partida Vamos a recuperarnos De primero Al centro Pokémon No sé cuánto Llevamos de vídeo Vamos unos Treinta Y Pocos minutos Lo vamos a dejar aquí Porque ahora Tenemos que ir Al gimnasio Pokémon Nos quedamos aquí Chicos En este capítulo Va a ser un capítulo De transición Y el siguiente Pues haremos el gimnasio Y veremos cómo avanzar Ya sabéis chicos Si os ha gustado el vídeo Dadle likes O te deslizas Suscríbanos al canal Y dadle a la campanilla Para que YouTube Se veis cuando veis Subiendo vídeos Y cualquier duda Cualquier comentario Dejáis en los comentarios De vídeo Si os intentaré Responder lo más rápido posible Y nada chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Nos vemos en el próximo Y disfrutad mucho De los videojuegos Disfrutad mucho De Pokémon Y espero que os haya gustado El contenido de hoy Hasta la próxima Chicos